Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía suspende la declaración de Camacho por el caso golpe de Estado. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Vamos en viaje con la información. La Fiscalía de Bolivia ha suspendido este miércoles la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prevista para este jueves en el marco del caso golpe de Estado, sin que por el momento haya nueva fecha. El fiscal Omar Mejillones ha precisado que primero se tomará declaración de José Luis Camacho, padre del exlíder cívico, tras lo que se convocará al gobernador, informa el diario boliviano La Razón. El anuncio de la llegada de Camacho a La Paz a declarar ha generado revuelo en la sociedad boliviana con el ministro del Gobierno, Eduardo Castillo, alertando de que hay grupos que quieren atentar contra la vida del gobernador. Según la acusación del partido de Evo Morales, Movimiento del Socialismo, el exlíder cívico y uno de los cabecillas de las protestas contra el exmandatario tras las elecciones de 2019, es uno de los responsables del presunto golpe de Estado por lo que habría sometido los delitos. La Fiscalía, especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas, delitos aduaneros y tributarios, sitúa a Camacho el 30 de septiembre. La Fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola. Mi pueblo no me dejó solo. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia, ha explicado el exlíder cívico este miércoles en su cuenta de Twitter. Según Camacho, ha pasado horas duras, aunque ha recibido el respaldo de decenas de instituciones, de empresarios, de nuestros hermanos indígenas, de mis compañeros de Creemos. Principalmente recibió el apoyo de miles y miles de cruceños que están dispuestos a seguir luchando por la libertad y por el respeto a nuestra tierra y nuestra historia agregado para confesarse emocionado y agradecido por tanto cariño. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Y me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias al pueblo boliviano que se encuentra pendiente de esta importante reunión del Encuentro Nacional por la Unidad y la Defensa de la Democracia. A convocatoria de los comités cívicos de los nueve departamentos y del CONADE se reunieron en el Comité Pro Santa Cruz el día lunes 4 de octubre del 2021 representantes de organizaciones sociales, indígenas, cívicas, ciudadanas y políticas para acordar un compromiso de unidad y una agenda programática para la defensa de la democracia y de las libertades, derechos y garantías fundamentales de las personas frente a la remetida autocrática y autoritaria del gobierno del MAS que pretende eliminar toda forma de oposición y disidencia afectando en su esencia el pluralismo político, económico, social y cultural de la Nación. Después de amplias deliberaciones, los representantes acreditados convinieron lo siguiente exigir al gobierno nacional que cese la persecución política judicial en el caso de falso golpe de Estado y se dé libertad a los presos políticos y que cese la vulneración de derechos mediante el uso del órgano judicial y la fiscalía. también que no se manipule al sistema judicial para ningún otro caso que sea utilizado como pretexto para criminalizar la política. Exigir al gobierno nacional que cese la persecución política judicial para desfenestrar al gobernador del departamento de Santa Cruz, a los alcaldes de La Paz y Cochabamba y a cualquier otra autoridad subnacional investida por el voto popular. Cese la persecución a policías y militares y no permitir se les siga dando de baja restituyendo a quienes los apartaron. Cese la persecución a los jóvenes en la resistencia de Obedil Cochala así como su estigmatización. Exigir la liberación inmediata de la expresidente Yanine Áñez a quien le han vulnerado sus derechos humanos desde el principio de su detención y la liberación de todos los presos políticos. Promover acciones ciudadanas exigiendo la renovación de las altas autoridades de la fiscalía y del órgano judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos. Exigir al gobierno nacional la renovación inmediata de la máxima autoridad de la defensoría del pueblo tal como lo establece la constitución y la ley. El gobierno nacional deberá respetar sin óvice alguno las determinaciones, competencias y atribuciones de los gobiernos departamentales que les han sido otorgadas mediante ley. Exigir al gobierno nacional que cese definitivamente el tratamiento legislativo del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas sin que la ley pueda ser nuevamente puesta en consideración la abrogación de las leyes de emergencia sanitaria de registro de comercio de ascensos policiales por ser las mismas inconstitucionales y vulneradoras de los derechos y las garantías para todos los bolivianos además de instrumentos de persecución para cualquiera que disienta con el gobierno central. Exigir al gobierno nacional una concentración previa de los anteproyectos de ley de derechos reales y de ascenso de militares a estos efectos y para garantizar la legitimidad y el tratamiento legislativo de estos proyectos de ley deberán restituirse los dos tercios en todos los artículos de los reglamentos de las dos cámaras en los que fueron suprimidos exigir a los cuatro poderes del Estado que atiendan las demandas y exigencias de la marcha de los pueblos de la Amazonía Oriente y Chaco Boliviano respetando su derecho reconocido por ley sobre su tierra y territorio exigir el respeto por nuestros recursos naturales en todos los departamentos del país contra la explotación indiscriminada del Cerro Rico de Potosí la explotación petrolera en la reserva de Tariquía en Tarija y el avasallamiento de tierra en los departamentos del Oriente exigir al gobierno nacional se respete a los productores legales la hoja de coca de los yungas debiéndose sal la represión policial contra los representantes y miembros legítimos de la de coca garantizándole la posesión pacífica y efectiva del mercado de la hoja de coca y sucede para alcanzar estos objetivos se organizarán y apoyarán todas las manifestaciones huelgas marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de la libertad de los derechos de los bolivianos garantizando la unidad y los intereses nacionales y de todos los departamentos se acuerda el apoyo a la participación de todas las organizaciones representadas en este encuentro para sus movilizaciones ya convocadas como la gran marcha nacional en la ciudad de la paz por la democracia el 10 de octubre del 2021 nos sumamos al paro nacional cívico ciudadano convocado para el 11 de octubre del 2021 por la confederación de gremiales si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa la campana y activa la campana